Devocional en audio 22 de julio, Salmos 55 del 20 al 23. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Pero yo en ti confiaré. Debes echar tu carga sobre el Señor. El resultado de hacer esto no es que Dios elimine todos los problemas, sino que te sostiene y te da fuerza para tratar con ellos. Si estamos en una tormenta y le oramos, Él puede calmar la tormenta, como en Marcos 4, 39. O puede que en lugar de eso nos ayude, como hizo con Pedro, a caminar en medio de la tormenta sin hundirnos. Ver Mateo 14, del 27 al 31. Tal y como Pedro había de mantener sus ojos puestos en Jesús, nosotros hemos de mirar a nuestro Salvador, a cómo sufrió la traición y el rechazo pacientemente para salvarnos. Si hizo eso por nosotros, podemos soportar traiciones pacientemente mientras confiamos en Él. Señor, gran parte de mi preocupación surge de una creencia orgullosa en que sé mejor que tú lo que debería suceder. Enséñame a echar mis cargas sobre ti, dejándolas a tu poder y sabiduría. Amén. Traducido de un devocional por Tim Keller. Que el Señor les bendiga.